Choque vehicular deja a una mujer sin vida y dos personas lesionadas en la autopista Lagos Zapotlanejo. El accidente se registró el pasado miércoles por la mañana sobre la autopista Lago Zapotlanejo en el kilómetro 82 a la altura de San Juan de los Lagos, en donde lamentablemente una mujer perdió la vida y dos hombres más resultaron gravemente lesionados. En el lugar del accidente, se hicieron presentes paramédicos de protección civil del estado, quienes encontraron una camioneta con cuantiosos daños y en el interior a dos hombres y una mujer prensados. Los rescatistas utilizaron equipo hidráulico para liberar a los afectados, quienes resultaron politraumatizados. Y una vez que recibieron los primeros auxilios, los dos hombres fueron trasladados al hospital de primer contacto en San Juan de los Lagos, donde serían valorados y atendidos por médicos de guardia. Mientras tanto, los oficiales de Guardia Nacional dieron parte a la Fiscalía sobre la mujer fallecida. Una grúa en turno se encargó de trasladar la camioneta a un corralón, mientras que policías e investigadores abrieron una carpeta de investigación en torno al caso. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el peritaje correspondiente y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO, donde le practicarían la autopsia de ley. Hasta el momento, el cuerpo de la mujer se encuentra sin identificar.